Las noticias más importantes por la mañana. Muy buenos días, le informamos que en lo que va del año, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, la CAMEJAL, ha recibido seis quejas por cirujanos plásticos que incurrieron en malas prácticas al no ser especialistas. En Jalisco, las quejas por estos hechos ocupan el quinto lugar. Una prueba de clenbuterol en una carnicería de la zona norte arrojó resultados positivos. Se trata de un anabólico cuyo uso en la engorda del ganado está tipificado como delito en la Ley Federal de Sanidad Animal. La presencia de este tipo de productos para el consumo humano pueden poner en riesgo la salud. En lo que va de las administraciones municipales actuales, al menos cuatro maquinarias pesadas del programa estrella del gobierno Jalisco, a toda máquina, han sido robadas. Esto ocurrió en los municipios de Tlajomulco, Tepatitlán, Chapala y San Diego de Alejandría. El gobernador Enrique Alfaro y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, dieron a conocer que se instaló una mesa de análisis. Alfaro solicitó el apoyo del equipo jurídico de la Casa de Estudios para saber si hay condiciones legales para hacer la entrega de los libros de texto debido a que existe un amparo que impide su distribución. La aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, aseguró que respeta la decisión de Enrique Alfaro de tomar distancia con la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano y al mismo tiempo afirmó que de ser ella la representante del Frente, buscará que Movimiento Ciudadano se sume a esa alianza. En la señal nacional, por mayoría de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, ya puede sesionar con cuatro integrantes. Esto, en tanto el Senado de la República, nombra a los tres comisionados pendientes. La Fiscalía General de la República detuvo en Coahuila a Domitilo Barragán, gerente jurídico del edificio denominado Estela de Luz. Esto es por la probable comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. En la señal internacional, a un día de cumplirse dos meses del intento de motín en Rusia, el jefe de la milicia Wagner, Prigozhin, falleció en un accidente aéreo. Así lo confirman las autoridades de Moscú. En materia deportiva, la mexicana Laura Galván logra la plaza número 20 para el país en los Juegos Olímpicos de París al conseguir la nueva marca nacional en los 5.000 metros de marcha del Campeonato Mundial de Atletismo en Hungría. ¡Suscríbete al canal!